¿Usted es más de Esquío o de Gasteiz? Bueno, yo quiero decir que me parece un esperpento político lo que estamos viendo. O sea, que la diputada de Guipuzcoa y el diputado general de Alaba discutan en público a ver quién se lleva la conexión con Navarra, me parece un auténtico esperpento político, siendo ambos del mismo partido político, y hablando de una infraestructura millonaria que lleva más de 20 años en ejecución. Entonces, no vamos a ser nosotros quienes vayamos a decir cuál es la opción adecuada, entre otras cosas porque no estamos de acuerdo ni con Esquío ni con Gasteiz, tal como se plantea. Nosotros ya hemos planteado una alternativa, que es un tren de altas prestaciones que conecta Gasteiz con Iruña y Burgos, que aprovecha el ancho de vía actual y sirve para transporte de mercancías y transporte de personas y además como tren de cercanías. Y eso se puede hacer... Pero no es de alta velocidad. No, pero ¿cuánto tiempo ahorramos con la infraestructura de alta velocidad y en comparación con esta alternativa? Pues unos picos minutos, ¿no? Entonces, realmente el desarrollo y el futuro de este país y la articulación del país y la competitividad incluso económica de este país en este mundo digital al que nos conducimos pasa por ahorrarnos ocho minutos y abordar una obra de estas características. ¿La diferencia sería de ocho minutos? No sé si nos permiten, pues podemos hacer el análisis posteriormente. A mí me parece un experimento político. Y entonces ahora sale la diputada Ipúzcoa diciendo que el Endakari avala su opción. No creo que dijera eso el Endakari ya hace dos días en estos micrófonos. Pero entonces, ¿qué dice el Endakari? Que hace falta más estudios geotécnicos. Pero resulta que la estación de esquío ya está construida. Entonces, ¿qué pasa? Que la estación de esquío se construyó sin los correspondientes estudios geotécnicos que avalaran que esa era la conexión más adecuada. Yo creo que estas cuestiones en un país medianamente serio serían motivo de rendición de cuentas e incluso de dimisiones. Y yo creo que esto es precisamente lo que no hay que hacer. No sé cuál es el impulso de Ider Mendoza o del alcalde de Donostia para estar a favor de la conexión de esquío. O sea, ¿cuáles son los argumentos? ¿Son técnicos o qué tipo de argumentos son? No sé cuáles son los argumentos de Ramiro González, diputado de Alaba, para avalar la conexión a través de Agastéis. Los han explicado, ¿eh? Yo mucho me temo que más que cuestiones técnicas, aquí entran en juego intereses territoriales, políticos territoriales de otra índole. Y esto es muy grave, porque esto lo que apunta es a que aquí no hay una visión de país. De cómo se hay que articular el país, de cómo se organizan los flujos socioeconómicos, demográficos y entonces cómo se tienen que plantear las infraestructuras de movilidad en ese sentido. Lo que hay es una pugna entre intereses territoriales que desdibujan absolutamente cualquier planteamiento, cualquier visión de país en su conjunto, ¿no? Y repito, son mandatarios, son personas, son responsables políticos y públicos del mismo partido político. Y estamos hablando de una obra que lleva más de 25 años en ejecución. Esto, lo siento mucho, pero yo creo que hay que decirlo, es un esperpento político en toda regla.